¿Qué tal amigos? Bueno, espero que lo estéis pasando muy bien porque ya quedan solamente 24 horas para un partido de verdad, bueno, un poquito más de 24 horas frente al Liverpool, al que nos enfrentamos en lo que para mí es el verdadero test que tiene que pasar el Real Madrid. O sea, el Leganés lógicamente era, bueno, pues un partido que en el que había mucho que perder y sinceramente poco que ganar porque en definitiva se asume, se asume que el Real Madrid tenía que ganar ese partido, pasara lo que pasara y fuera como fuese, porque en definitiva, si ya no eres capaz de ganar un Leganés tampoco, recién ascendido honestamente, ya difícilmente vamos a poder creer en este equipo. Entonces, bueno, se solventó más o menos bien, lógicamente a un precio muy alto, que es la lesión de Vinicius Junior, que no estará mañana ni en otra serie de partidos. Por cierto, os voy a traer alguna actualización al respecto de la lesión, pero lógicamente lo que más llama la atención es que este once de Anfield, este once que vamos a ver frente al Liverpool, es un once de circunstancias que curiosamente van a poner en su sitio a más de un jugador y van a sacar completamente un sitio a más de un jugador. Entonces, os lo digo para que os vayáis preparando para ver un once de Anfield del que vamos a hablar completamente atípico, completamente remozado y sobre todo basado en las circunstancias que están ocurriendo. Pero en cualquier caso, vamos a hablar más de la actualidad, de lo que ocurrió anoche, porque hubo muchos testimonios, tanto en radio como en el chiringuito, en televisión, etc., que conviene ser comentados porque entre ellos destacaron los dos palos que Pedrerol le dio a Ancelotti por diferentes motivos. Y los vamos a escuchar, aunque ya os digo que no vamos a ver el clip, porque ayer por algún motivo me desmonetizaron, sí, me desmonetizaron, me parece que hasta tres vídeos, y todos ellos con clips del chiringuito, con lo cual entiendo, me parece que era por la música porque no vino la reclamación del chiringuito, no vino a tres media tampoco, con lo cual entiendo que algún tipo de música se coló por ahí, o sea, no quiero decir que haya sido el chiringuito ni mucho menos, pero se coló algún tipo de música que parece que tenía derechos, ¿vale? Así que lo vamos a estar escuchando, vamos a hablar de ello, me voy a abrochar por aquí para ponerme cómodo con todo el asunto. Y bueno, vamos a escuchar primero, antes de pasar a ello, ni más ni menos que el tema de las gafas de realidad virtual, que ya sabéis que el Realme está trabajando, ya está negociando con Apple, según José Félix Díaz, para traer la realidad virtual a través de unas gafas, como si las estuvieras o como si estuvieras viviendo el partido en primera fila del estadio. Y para esto, que quede ni más ni menos que un testimonio que llevaron ayer al programa del Larguero con Manu Carreño, escuchadlo porque merece mucho la pena. Escuchadlo. Pues, a ver, la principal opción para ello es el tema de videojuegos, ¿no? Pero cada vez es... Juanma Castaño, no Manu Carreño, ¿vale? Juanma Castaño, en el partidazo de copia. Es que tengo también cosas de Manu Carreño. Está utilizando más para consumo de deporte, pero también películas, para ver películas, tú puedes acceder a un portal que es como si estuvieras en el cine. Y en realidad es que tienes que girar la cara para ver todas las esquinas de la pantalla. Y también conciertos. Hay ciertos, por ejemplo, una banda que se llama Avenged Sevenfold, que ha sacado un concierto, ellos se han grabado en una zona que es 360, es un croma verde. Entonces tú estás dentro con ellos y estás moviéndote y participando en sus canciones. Entonces, un poco de todo se puede hacer, pero sobre todo consumo de deporte y películas y conciertos. Pero, por ejemplo, ¿tú qué partido de fútbol viste? Uno de la Premier. Uno de la Premier. ¿Qué partido? ¿Lo recuerdas? No, era Chelsea hace como un mes el último que vieron. Chelsea, no, creo, contra quién. Chelsea. Y tú estabas en Stamford Bridge sentado. ¿Pero dónde estabas sentado en Stamford Bridge? No, no, no. El tema está en que cuando son partidos de la Premier no hay licencias, como dijo Tebas, para poner cámaras 360 en el estadio. Entonces, en este caso son páginas o portales que alguien ha creado y entonces tú estás como si estuvieras en un cine. Entonces tú estás sentado y tú giras la cabeza y vas viendo... Ah, bueno, esto no es exactamente lo que va a ocurrir con el Bernabéu, porque en teoría lo que va a ocurrir con el Bernabéu es que tú te vas a ver dentro del estadio, como básicamente si estuvieras en primera fila. Estás viendo los asientos con otros avatares y lo que estás viendo es una pantalla enorme. Entonces, claro, es difícil de entender porque tú estás viendo una pantalla en tus ojos, pero realmente te sientes que estás en un cine y la pantalla es enorme. Entonces estás viendo el fútbol como si estuvieras en el cine, pero no en el estadio. Lo del estadio lo puedes hacer con la MLS. En la NBA. Y en la MLS. Y en la MLS también. Entonces necesitan colocar cámaras 360. La NBA, por ejemplo, tiene una en la primera fila y otra detrás del aro. Entonces tú literalmente estás en primera fila y tienes que girar la cabeza para ver la jugada de izquierda a derecha. Bueno, pues la verdad es que suena prometedor, ¿o no? Yo creo que la verdad es que va a ser una auténtica revolución y más de uno se va a pasar precisamente a eso. A verlas en 3D porque tiene que ser una experiencia absolutamente única. Así que ya veis que el Real Madrid, lógicamente, trabaja en ser la vanguardia de absolutamente todo. Excepto, tengo que decir, con palito incluido en el fútbol. Porque la verdad es que en el fútbol, macho, yo, si no, cambiamos un poco. Y sobre todo mañana de cara a Anfield. Honestamente no sé cómo lo vamos a pasar, pero yo creo que no hay buenas sensaciones ahora mismo. Y desde luego esas mismas las tiene que tener Pedrerol, que ayer le soltó un par de palos a Ancelotti. Que lo vais a escuchar y luego lo comentamos. El primero es el de Mbappé por la izquierda. Aunque a Ancelotti, cito, literalmente le cuesta asumirlo. Es buen entrenador, pero le veo despistado. Escuchad. La resistencia a Mbappé. Mejor que marque un gol. Ha marcado Pelingham también. Para que esté contento, para que esté feliz. Lo hablamos el jueves. Venía cansado. Había jugado con su selección. Había concedido entrevistas a varios medios. Viaje largo. Era una oportunidad para que Mbappé jugase por la izquierda. La banda que mejor le va. El lugar en el que más cómodo se siente. No es por nada. Ni somos médicos. Ni adivinos tampoco. Dijimos el jueves que era peligroso que jugase Vinicius. Y que lo importante era el partido ante Liverpool. 90 minutos. Un mes fuera. Un mes fuera. No cuesta nada decirle a Vinicius. Viní. Te queremos al 100% contra Liverpool. No juegas este partido. No juegas contra Leganes. Lo puede entender. Se le puede hacer entender a Vinicius que es importante el partido ante Liverpool. Y que no hay que forzarle. Pues mejor un mes de baja. En fin. Veremos a Mbappé por la izquierda. ¿No? Aunque le cueste mucho a Ancelotti asumir eso. Y mira que es buen entrador a Ancelotti. Pero le veo despistado este año. Una cosa que me pasa a mí. Ojalá vosotros no. ¿Eh? Qué buenos Valverde. En cualquier posición. Y Camavinga. Déjate hecho a Meni. Y pon a Camavinga más. ¡Ana Gacepola! Bueno. Esa fue la primera. Que no fue poca. Y de verdad. Sobre todo que no le faltó razón. Si es que el problema es que cuando tiene razón. Tiene razón. Pero es que luego vino otro poco. Dice. Ancelotti aguantó a Vinicius todo el partido. Otra vez con Vinicius. Escuchad. Ancelotti aguantó a Vinicius todo el partido. Para que marcase su golito. Para que estuviese contento. Tanto proteger a Vinicius. Le va a acabar perjudicando. Empezamos. Eso. Vamos. Que no os quepa la menor duda. Que es un mensaje de arriba seguro. Y directo. Porque en definitiva. Claro. ¿Cómo vas tú a pensar que Pedrerol te va a decir a ti eso? Pues evidentemente si te lo dices. ¿Por qué en el Real Madrid lo están pensando? Porque evidentemente lo que están viendo es que sobreproteges a Vinicius. Hasta el punto de ponerle en riesgo. Y mira. Se ha roto. Un mes fuera. Y es que no es lo único. Es que llevamos una ristra de lesiones. Que mejor no te lo cuento. ¿Y qué vas a echar la culpa a Pintus? No hombre. Pintus los puede preparar. Pero si tú. Los sobrecargas de partidos y minutos. Al final se te van a romper. Si ignoras todas las señales que te están dando de que un jugador se puede romper. ¿A quién le vas a echar la culpa? Claro. Lógicamente lo más fácil es. A Deslamón perdido. Ahí al preparador físico. Que ni sale a medios. Ni da responsabilidad. Ni nada. O aparentemente no tiene responsabilidad. Pero claro. Es como una manera de pasarle la pelota al tejado del que contrató Florentino directamente. ¿Por qué? Porque es un hombre de Florentino. Yo sinceramente no lo veo. Yo sinceramente creo que está jugando un poco sucio aquí Ancelotti. Honestamente. Y creo que más allá de problemas o de egos o lo que sea. Ancelotti debería mirar por el bien del equipo y saber lo que le conviene en cada momento. Y lo que le convenía era no tener a Vinicius Junior 90 minutos. Que fue un desgaste absolutamente irresponsable. Completamente irresponsable. Y que encima, como veis ahora, pues nos ha costado esto. ¿Vale? Nos ha costado perderle un mes. Así que ahora ¿quién arregla el entuerto? ¿Quién lo arregla? Nadie. ¿Verdad? ¿Ahora qué hacemos? Lógicamente ahora es un marrón. ¿Y ahora quién se lo come? ¿Ahora quién se lo come? ¿Ahora quién va a decir? No, no. Es que ahora tenemos... ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? En fin. Yo de verdad que es una cosa de las de Ancelotti que no puedo entender. Y por cierto que he recogido unas declaraciones de Courtois. Que ayer me llamaron la atención por el hecho de que hablaba de su retirada. Y que efectivamente lo comenta ya sin ningún tipo de cortapisa. Es verdad que Courtois lógicamente tiene ya... Me parece que son 32, 33 años o algo así. Y decía que dónde se veía en 10 años. Y decía estaré retirado con muchos arrepentimientos. O con muchas... No lo sé. With a lot of regret. Bueno, curioso. Remordimientos. Espero estar enlazado de alguna manera o vinculado al Real Madrid de alguna forma. Quizá con la Academia de Jóvenes. O la cantera. O algo parecido. O algo similar o cercano a la portería. Algo relacionado con la portería. Es algo con lo que estoy bastante apasionado. Bueno, pues la verdad es que si ya te está hablando de retirada. Claro, tenemos que tener en cuenta que al final la gente... Pues oye, los años pasan. Y pasan para todos, ¿no? Y para Courtois también. Y para muchos de nuestros chavales que ahora son jóvenes. Fíjate, Viní va a cumplir 25 años ya en breve. Y era un crío de 18 años cuando empezó. Y hace 4 días, como aquel que dice. Pero al final pasan los años, ¿no? O sea, cuando debutó con Solari era 2019. Estamos hablando de hace 5 años para 6. ¿Vale? El próximo febrero era 6 años que Viní debutó con el primer equipo. O sea, 6 años ya en los que le ha pasado de todo. Que todavía estamos ahí como si a ver si explota, a ver si explota. Oye, que Viní ya es un jugador súper consagrado. Por suerte. Rodrigo, no puedo decir lo mismo. Y vinieron casi a la par. Rodrigo vino un poquito más tarde. Pero en cualquier caso, fíjate, ¿no? Viní, fíjate, es que cuánto tiempo pasa ya. O sea, entonces Courtois ya estaba por aquel entonces, ¿no? Porque fue la primera temporada de Courtois, si no recuerdo mal. ¿Fue la primera de Courtois? Yo creo que sí. Pues efectivamente, claro. Es que son otros... Échale otros 7 años a Courtois. Que tenía 28, yo creo, cuando vino. O sea que... No, a lo mejor tiene alguno más. Madre mía, valletera. Es que pasa el tiempo increíble. Así que bueno, pues nada. Que sepáis que Courtois ya lógicamente está avistando su retiro. Porque es lógico y normal que lo vaya avistando. Al fin y al cabo, como digo, el tiempo no pasa en balde. Y pasa para todos. Y bueno, pues tendremos que ir pensando, bueno, seguramente será Lulín. Lulín ya, claro, más contento. Porque ya cada día tiene más pinta y se va a convertir el titular del Real Madrid. Luego, que Tepas hable tanto de si la gratuidad del fútbol o no fútbol. Yo creo que no tiene nada que ver. Y de verdad, no le debería preocupar lo más mínimo. Si sobre todo tiene un periodista como Jorge Calabrés. Al que llama habitualmente el portacoz. Y le está diciendo lo siguiente. Cuidado. Dice, tranquilo. Ojo al tuit de ayer, ¿vale? Tranquilo, el juzgado decidirá lo que es verdad y lo que no. ¿Intentó con acento de por medio incorporar una enmienda de las que hablaba Florentino y que él dijo que era mentira para poder sancionar a los presidentes de los clubes? ¿Intentó incorporar una enmienda que permitiera a la Liga tener más competencias económicas y comerciales? Evidentemente, la respuesta, si esta pregunta se la lanza Calabres, es porque sí. Es porque efectivamente lo intentó. Y lógicamente la intención era poder intervenir en los clubes de una manera mucho más directa. Porque, como digo, él se cree el señor feudal. Y lógicamente él quiere dominar sobre los clubes. Sobre todo en lo que respecta a decisiones importantes para quitarle esa autonomía. Y esto ya lo ha hecho en 39 de los 42 clubes de primera y segunda. Que, lógicamente, tienen que votar a lo que él diga. Chuparle las botas o chuparle los pies. Porque, en definitiva, no tienen libertad. El problema es que el Real Madrid y Barcelona y Bilbao sí son clubes libres. Porque están, con la excepción del Barcelona, bien gestionados. Y el Barcelona seguramente saldrá adelante. Pues, bueno, sí sale adelante. Pero, bueno, en cualquier caso, el asunto es que con el Madrid no puede. Y, como decía Florentino, claro, si yo le dejo entrar a Tebas en nuestro club, lo que ocurre es que, al final, todas las finanzas, ingresos, etcétera, no podemos destinarlos a donde entendemos que es mejor. De manera que el club pierda autonomía. Y ese es el problema. El poder intervencionista de Tebas que quiere controlarlo todo. Se quiere convertir, de nuevo, en un señor feudal, también del Real Madrid. Que ya lo es, de los otros clubes. ¿Vale? Ya lo es. O sea, este tío es un todopoderoso dentro de la liga, dentro de los clubes. Entonces, si ya también le dejas la posibilidad de meterse en el Madrid, él encantado. Porque te va a redirigir todos los ingresos del Madrid a donde él le dé la gana. No a los mejores sitios, sino a donde él le apetezca. Que, en definitiva, es lo que ha querido siempre. Así que, bueno, pues una lamentable noticia. Pero, desde luego, si Jorge Calabres le pone en este punto, es porque seguramente le va a leer la cartilla mucho antes de lo que pensáis. Ya lo veréis. Y, bueno, al final, lo que ya queda hablar es, obviamente, ese once del Liverpool que ya estamos todos deseando ver, precisamente porque creo que va a ser un once, pues, no. No vamos a hablar ya de inédito, pero sí un once bastante llamativo, ¿no? Porque, en definitiva, hay especulaciones para todos los tipos. Yo me he traído este por aquí, que tiene buena pinta. Courtois, Valverde será el lateral derecho. Por eso, Asensio jugará en central junto con Rudiger. Mendía estará en el lateral izquierdo. Y luego Ceballos y Guller en el centro del campo junto con Camavinga. Para luego el ataque poner, ni más ni menos, que a Bellingham, Mbappé y Brahim. Yo os comenté que por esa banda pondría a Guller, precisamente en el lado de Brahim. Y a lo mejor Brahim puede jugar un poquito más atrasado donde está Ceballos. Y Ceballos ocupar el lugar de Guller, que tampoco estaría mal. Pero, bueno, cualquier caso me vale también. O sea, el hecho de que esté Guller, para mí, creo que ya es una victoria. El hecho de que Mbappé esté por la izquierda es una victoria también. Lo que pasa es que es a costa de la lesión de Vinicius. Que es un poco lo que más me rechina por ahí. Porque, lógicamente, cuando vuelva a Vinicius, entiendo que tendrá su puesto inicial. Evidentemente no se lo va a quitar nadie, ni siquiera Kylian Mbappé. Entonces, en este sentido, pues vamos a tener que esperar un poco más. Pero, bueno, en cualquier caso, creo que es un once que merece mucho la pena. Ahora la cuestión está en ver si efectivamente el Real Madrid está lo suficiente bien curtido como para enfrentarse a un Liverpool. Que no es el último partido, victoria 2-3, por cierto, con Mossad increíble. Y, además, primero en todo. Primero en Premier, primero en Champions. O sea, que mucho cuidado porque, al fin y al cabo, nos enfrentamos a los líderes de la Champions. O sea, que no estamos hablando de un equipo menor. No es Osasuna, no es Leganes. Esto es otro tema completamente distinto. Y el Real Madrid va a tener que estar muy espabilado para tirar adelante. Si no puede, lo siento mucho. Pero aquí creo que tenemos un problema bastante grave y serio. Pero, bueno, ojalá que efectivamente no haya problema. Que al final podamos sacar un buen resultado de Liverpool. Creo, sinceramente, que no nos vale otra cosa más que la victoria. Primero para compensar la derrota frente al Milan. Y, por supuesto, ganar confianza. Y, lo segundo, para seguir adelante en Champions. Porque, si no recuerdo mal, es que con esta mierda de clasificación ahora me parece que estamos fuera. O sea, realmente no estamos dentro de la Champions todavía. Perdón, clasificados. Así que cuidado con esto porque se nos puede volver en contra una derrota en Liverpool. Para luego recibir a la Atalanta. Cuidado, ¿eh? Luego, vamos con más cositas al respecto de la lesión de Vinicius. Importante porque, ¿sabes qué? Bueno, se pierde, pues, lógicamente un montón de partidos. Y es un coñazo y que, en definitiva, pues, os podéis imaginar. Pero, bueno, mejor que nos lo digan por aquí los amigos de la radio. Javier Raez. Lesión de Vinicius. Para que Ancelotti no tenga dudas entre poner a Mbappé o a Vinicius en la izquierda. Ya lo tiene resuelto. Mbappé. Sí. Durante, por lo menos, tres semanas. Es decir, partidos de Champions. El próximo miércoles en Liverpool. El Madrid viaja mañana hasta allí para jugar ese partido importante de Champions. Tampoco podrá estar en Bérgamo frente a la Atalanta. Y en la Liga, Getafe. Tampoco ante el Girona. Tampoco en San Mamesa ante el Atlético de Bilbao. Y tampoco estará frente al Rayo Vallecano. Volvería para jugar la Intercontinental allá por el 18 de diciembre. Así que, como digo, tres semanas. Bicefemoral jugó todo el partido. Bueno, aquí se puede opinar. Algunos pensarán por qué jugó todo el encuentro cuando venía de jugar con selección con Brasil. Otros dirán, pues, son gajeros del oficio. La verdad es que Mbappé jugó 75 minutos. Vinicius no marcó y jugó todo el partido. Pero bueno, al final se ha lesionado. Esta mañana se ha confirmado esa lesión. Así que, frente a Liverpool, veremos otro diseño de equipo. Arriba, Bellingham. Junto con él va a estar Kylian Mbappé, como tú decías, por la banda izquierda. Y yo apuesto por Arda Guller y por Brahim, junto con Luka Modric, en el centro del campo. Más Kama Vinga. Por la izquierda jugará Mendy. No jugará Fran García. Y eso sí, Asencio y Rüdiger. Pareja de centrales con Valverde. Fede Valverde, el uruguayo, como lateral diestro. Y en la portería, el portero belga, Tibú Curto. Así que Madrid viaja mañana. Rueda de prensa. Escucharemos a Ancelotti mañana ya en Anfield para ese partido. Bueno, pues nada. Ahí lo tenéis. O sea, la cantidad de partidos que se va a perder es innumerable. Pero lo cierto es que, bueno, él va a intentar estar antes. A mí lo que me da un poco de esperanza es que varios jugadores del Real Madrid que habían caído en el sonido para mucho tiempo. Brahim, Rodrigo... ¿Quién más? Camavinga. Parecía que iban a estar mucho tiempo... O el tiempo proyectado era mucho más del que al final fue. O sea, que normalmente volvieron mucho antes. Brahim Díaz también creo que lo ha comentado. O sea, yo creo que a lo mejor efectivamente Vinicius puede tener una opción de estar en la intercontinental y volver antes del fin de año. Pero que lógicamente va a ser complicado, ¿vale? Va a ser difícil. Y además es que vas a forzar la máquina. Entonces me da miedo de que vuelva y al final recaiga. Que es el otro peligro añadido. Veremos a ver. En fin. Que siguiendo con todo esto. Ayer, por cierto, Eduardo Aguirre. Que sabes que ya tiene buena información del vestuario del Real Madrid. Comentó algo al respecto de un jugador que está sorprendiendo y sobre todo que está encantando. Y que hace estar encantado al cuerpo técnico. Porque efectivamente es que le vale para un roto como para un descosido. Vamos a descubrir quién es. Edu. Más que sorprendidos porque sabían el potencial que tiene físicamente Valverde. Están alucinando de los datos que están recibiendo en cuanto a Valverde. Físicamente y especialmente ayer de lateral derecho. O sea, ayer Valverde hace como por ejemplo más de un kilómetro a 24 por hora. Más de un kilómetro que los centrocampistas. Valverde suele correr entre 10 y 12 kilómetros. Uno entero durante todo el partido a 24 por hora. Que es... A sprint. Si tú la máquina en el gimnasio la pones a dupe va por 20 por hora. Sí, sprint. A sprint. Sprint. Más de un kilómetro. Una barbaridad. Entonces, evidentemente es un centrocampista. Pero consideran que le va a dar muchas cosas Valverde en lateral derecho. Muchísimas cosas. Está muy contento. No, este tío, claro. A mí eso, pero... ¿Veis? O sea, yo entiendo que Valverde pueda jugar mejor rol de este tipo de cosas. ¿Vale? Que a lo mejor a él no le gusta jugar como lateral derecho. O como extremo derecho. Como jugó en su día. Todo este tipo de cosas. Pero... Pero al final es un jugador box to box. O sea, que no me venga nadie con el cuento de que es el sustituto de Toni Kroos. ¿Qué cojones? Toni Kroos no daba ni dos pasos seguidos corriendo. No me jodas. Porque no lo necesitaba. Toni Kroos te ponía donde quería, desde donde quería. ¿Vale? No le hacía falta correr. Pero Valverde es un jugador de pulmón puro. Entonces, ¿qué narices me va a representar como jugador tipo Toni Kroos? ¡Qué huevos! O sea, no tiene nada que ver el uno con el otro. Valverde está para este tipo de tareas. Que lógicamente las hace muy bien. Hace flipar a todo el mundo. Y es el mejor en lo que hace. O sea, que no hay razón para desposeerle de este tipo de habilidades que tienes. Que sería, vamos, un crimen. Un crimen, ¿me entendéis? Así que, bueno, no sé qué pasará con él. Pero, vamos, yo creo que de lateral derecho, claro, lo puede hacer bien. Otra cosa es que le guste. Pero, vamos, que lo hace bien. Eso no hay duda. Y esperaos porque también en la parte de declaraciones y comentarios también vino ni más ni menos que el de Alberto Lesaim. Que, bueno, pues dijo de Florentino Pérez cosas que, en mi opinión, se sobrepasó, se excedió. Y mucha gente está pidiendo que Florentino vaya a por él con absolutamente todos. Voy a poner un extracto. No todo porque es un poco largo. Son cuatro minutos. Pero escucha que esto es trema. ¿Cómo decirlo? Idme frenando para que no haya denuncias, ¿eh? ¿Vale? Porque en la asamblea pasaron cosas. Pero hay una... Florentino Pérez, ¿hay una cosa que dijiste en la asamblea? Que es para que no vuelvas a hablar en un medio de comunicación nunca más. Para que no vuelvas a dar la cara nunca más. Para que te escondas para siempre bajo el ala. Entre comillas. Porque no te conozco. Lo que dijiste es de sinvergüenza. Es de xenófobo. Es de clasista. Es de racista. Es de persona que no puede estar al frente de nada. Nombraste cuatro países del mundo. ¡Qué racista! ¡Ja, ja, ja, ja! Y uno de ellos Finlandia. Ya sabéis el color de la piel de los finlandeses. Es que es de verdad para echarte rey. Y la putada es que en este país Florentino Pérez manda más que el presidente al gobierno. Claro, claro. Porque como sabéis todas las sentencias de Ruido Bernabéu las hemos ganado, ¿verdad? Claro, por eso nos va todo tan bien. Y el Sky Bar no tiene problemas. Y el parking se ha podido llevar a cabo sin problemas. Y las obras sin problemas. Y todo este tipo de cosas. Porque Florentino manda mucho. Claro que sí. En cualquier país del mundo... Vamos. Yo creo que te podría haber denunciado y meterte en la cárcel. Este pibe... Este pibe está... Vaya, supongo que es por el drama y por ganar interacciones. Si no, no lo entiendo. Por haberte cargado el programa que yo presentaba. Con pruebas, con audios. En cualquier país del mundo creo que deberías estar en la cárcel. Por haberte cargado un programa como El Rondo, que tú lo anunciaste en un audio. ¿Eh? Y por haber contratado al que en aquel momento era director de televisión española y ponerlo en el Madrid. Puertas giratorias con audios demostrables. ¿Quién ha hecho algo sobre esto? Nadie. Todo el mundo va cagado. Y por eso te crees que eres calígula. Y puedes salir ahí, delante de los compromisarios, a que te... La mejor prueba de que efectivamente en los audios comentaba Florentino, poner a este, poner al otro, es porque previamente había gente que no era de Florentino. Lo cual quiere decir que Florentino no pone y quita. No, en la medida que pudo, lógicamente, hizo lobby, dentro de los límites permitidos, para que alguien hubiera en esos medios que fuera medianamente profesional. Porque lo que había antes no era profesional. Es que ese es el problema. Que confundimos profesionalidad con convertir todos los medios en un cortijo, como lo eran antes de la llegada de Florentino. Porque el Real Madrid, incluso el propio club, era prácticamente un cortijo antes que llegara a Florentino. Pero a esta gente, le gustan tanto a esta gente los cortijos, que cuando llega alguien para limpiar el cortijo, claro, les revienta. Les revienta totalmente, porque acaba con los cortijos y las preventas. Te aplaudan en un discurso xenófobo, clasista y racista. Vamos a escuchar lo que dijiste, porque aquí no te vamos a reír las gracias. Bueno, creo que tampoco hace falta seguir reproduciendo el clip, que ya lo conocéis todos. Es absolutamente vergonzoso. No sé si Florentino se tomará siquiera la molestia de contestar a este sujeto, porque además no creo ni que le merezca la pena su tiempo. Pero bueno, para que veáis que no todo el mundo está tan cegado con Florentino. Lo cierto es que ayer, precisamente, me parece que fue en el programa de Manu Carreño. Comentaban, precisamente, Paco Hoser, que tanto madridistas como antimadridistas coinciden en el calificativo de la intervención de Florentino en la Asamblea. Y yo creo que, sinceramente, fue absolutamente unánime, ¿vale? Vamos a escucharlo. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Deporte en la SER. Madridistas y antimadridistas coinciden en el calificativo de la intervención de Florentino en la Asamblea de ayer. Fue soberbia, dicen ambos. El madridismo lo hace con la acepción de alabanza del término y el anti usando la connotación negativa. Pero el día después, de lo que se habla mucho es del enfrentamiento Madrid-Liga, aunque las peleas Florentino-Tebas son las de dos dirigentes que se detestan, pero se necesitan. El Madrid sin la Liga en España perdería como la mitad de su tirón. Y la Liga sin el Madrid como la mitad del valor de sus derechos televisivos. Este nuevo capítulo es de gente que juega el mismo deporte, el fútbol, con los mismos objetivos, el poder y las mismas armas. Sus opiniones. Florentino se ha enfadado mucho contra muchos y en especial contra Tebas. Y Tebas intuye que su rival no tiene ya muchas más balas. Así que, dado que ambos juegan en el mismo sitio y en busca de lo mismo, se podría concluir que lo del fin de es un duelo imposible en estos días. Un Florentino-Tebas es ahora la revuelta contra la resistencia. La revuelta contra la resistencia, pero ¿la resistencia que es el hormiguero? Yo pensé que se llamaba el hormiguero, ¿no? Bueno, no lo sé, sea lo que sea. En cualquier caso, lo que es cierto es que, como veis, coinciden que fue efectivamente soberbia. Porque es que, vamos, o sea, yo creo que no podía haber sido discurso más impecable. Y el rollo de Namibia, de Uganda, lo hizo precisamente en referencia a periodistas que dejaron a Vinicius Junior, campeón de Champions, jugador que promedió 40 goles en producción anotadora, ¿vale? 40 goles entre 20 asistencias y 22 goles, o 22 goles y 22 asistencias, algo así creo que fue. Lo dejaron fuera de la lista de 10. No estuvo ni en el top 10 para esos periodistas. Entonces tú dices, claro, decía Manolo Lama ya, cuando el de Uganda sí que votó a Benzema, claro, hizo su trabajo, que era lo normal votar a Benzema en el año que había sido mejor jugador. Lo que no hizo fue su trabajo este año, cuando dejó a Vinicius absolutamente fuera. Porque es que no se lo podía creer nadie. Nadie que entienda de fútbol pudo entender cómo Vinicius se quedó fuera. Pero es lo que hay. Y luego finalizo y cierro el tema de las declaraciones de todo lo que ocurrió ayer entre el chiringuito, prensa, radio, medios, porque en definitivo hubo cosas interesantísimas. Habló Tebas del fútbol gratis hasta que se descojonaron literalmente de él en el chiringuito porque es que la respuesta de un presidente de la liga me suena tan a torrente, de verdad, es tan de torrente, ahora lo vais a escuchar, que sinceramente es como para hacerle una caricatura. O sea, decir, pero tío, como en el siglo XXI es que tú no te has enterado de que existe la tecnología, los ejemplos que te ha puesto Florentino. No, o sea, este tío o no se ha enterado de nada o no se quiere enterar de nada. Luego vamos a comentar una cosita de Roberto Morales con el tema y lo que representa el partido frente al Liverpool. Pero antes quiero que escuchéis a Guti porque le comentaron el tema o la posibilidad de entrenar al Castilla, que sabéis que está pasando ahora por un momento un tanto delicado, ya no solo por las bajas, sino por la clasificación y todo esto. Y lógicamente, claro, había que recogerlo porque era muy jugosa la pregunta al respecto de si efectivamente iría a entrenar al Castilla, que es una cosa interesantísima. Escuchad, Guti. Es importante que se trate bien a la cantera y que se fiche jugadores desde abajo, desde detrás. Yo creo que a ti, a ti en el Castilla. Yo no, yo no quiero estar, yo ya tuve la oportunidad de poder estar en el Castilla y me fui, o sea... No, pero, no, 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 no. O sea, si yo me hubiera quedado en el juvenil otro año más, pues fue el momento donde Santi Solari iba a subir al primer equipo. Eso no sabes, José. No, no, es que era así. Tú puedes ser el entrenador del Castilla ahora estando fuera durante un tiempo. Te quiero decir, era así, era así porque al final surgió así, surgió así porque no se fue a Lopetegui. Pero tú demostraste que tenías... Fuiste valiente y no fuiste. Bueno, yo sí, yo sí, yo quería otros retos en mi vida. Yo quería otros retos en mi vida. ¿Y tú no dirías que no al Castilla, tú? ¿Ahora mismo dices? Ahora no. Ah. La temporada que viene. No, no, no. ¿Dirías que no al Castilla? No, 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 por supuesto, claro que no. No, no, no. ¿Aceptarías entrar al Castilla? No, no, que le diría que no. ¿A que le dirías que no? Es decir, sí, sí, le diría que no. ¿Dirías que no a entrar al Castilla? Sí, esa etapa para mí ha acabado, sí. Sí, sí. No me lo creo. ¿A el Real Madrid ahora mismo? Sí, ha acabado. Esa es la realidad. Pero tu corazón es madridista, José. ¿Qué tiene que ver? Una cosa con la otra. ¿Voy a acabar una etapa cuando quieres a un club? No me lo creo. O sea, yo ahora no cogería al Castilla. Yo ahora mismo no cogería al Castilla. ¿Por qué, José? ¿Tú lo crees? No. ¿Por qué, Fernando? Porque José es muy del Madrid y seguro. ¿Pero qué tiene que ver eso? O sea, yo no cogería al Castilla. O sea, para mí no sería un reto ahora mismo coger al Castilla. Yo no me lo creo, pero bueno. Y quiere coger un equipo más grande, claro. Claro, obviamente. No, pero un equipo más grande. Pero yo creo que el Castilla, el reto es subir la segunda división que el Madrid. Hombre, yo con todos los respetos a Guti, que quieres coger un equipo más grande cuando Guti lleva inactivo. Me parece que la última vez que entrenó fue al Almería o algún equipo de por ahí fuera. La verdad es que no lo sé. Pero vamos, que lleva ya tiempo con Pardéns o por ahí inactivo completamente. Yo creo que el Castilla sería un muy buen reto para él. O sea, creo que estaría a la altura. Y además es que dejó muy buenas sensaciones en el juvenil. Pero bueno, que esto ya depende un poco de él y de lo que quiera y de lo que le parezca y de lo que le apetezca. Pero sinceramente no veo a Guti preparado para tomar un reto más grande que el Castilla. Yo creo que el Castilla ya desde luego sería un reto interesante teniendo en cuenta que Raúl ya lleva bastante tiempo en el Castilla. Y que bueno, está como está. O sea, que no es fácil. No es fácil. Es un equipo al que todos los años le quitan jugadores. Lógicamente porque se van otros equipos. Porque pueden subir al primer equipo. O por lo que sea, por bajas, lo que sea. Entonces yo creo que sería un reto, vamos, bastante, bastante grande. Pero bueno, ¿no? Que dice que no, que no lo va a entrenar. Así que ahí tenéis la respuesta, ¿vale? Luego quería comentar algo de Roberto Morales. Que ha estado hablando del partido. Estuvo hablando del partido del Real Madrid. Que lógicamente tiene ahora mismo enfrente. Y bueno, pues quería que lo escuchara y si comentamos ahora un poco. Tiene una necesidad imperiosa de ganar en Liverpool. Sobre todo de no perder. Después de caer en dos partidos. Está en una situación ya casi límite. Siendo el campeón. No hay peor baja que la de tu referente. Y es Vinicius. Tiene una parte buena que ayer por fin Ancelotti cedió. Que es poner a Mbappé en la izquierda. Yo creo que la verdadera identidad de Mbappé la vamos a ver en esta banda. Y en este... Espero. Espero que no se ocurra ponerle a E9. Porque este es capaz de calzar a Brahim por izquierda. O alguna cosa de estas. Es el momento. Es el momento que tiene que dar un paso al frente. Y hacer lo que ha venido a hacer el Real Madrid. Que es ser el líder que era en el Paris Saint-Germain. O que ha sido la selección francesa. Pero sin duda que no tener a Rodrigo. No tener a Vinicius. No tener a Carvajal. Lucas Vázquez que ha entrado en la convocatoria. Tampoco creo que esté para ser titular. Son bajas de mucha importancia. Además ha hecho a Migny. Todas las ha dicho Melchor. Y vamos a ver cómo recompone el puzzle. Porque yo creo que lo que hizo ayer Ancelotti. También reservando a algún jugador importante. Era pensando en Anfield. Vamos a ver cómo... Sí, lo que no entendemos es por qué no ha reservado a Vinicius. O le quitó minutos. ¿Qué inventa? Si tira a Ebrahim. Si mete a Bellingham de 9. Vamos a ver qué inventa. Porque tiene poco. Pero pocos jugadores para inventar. Pero muchas posiciones para ponerlos. Y vamos a ver cómo lo coloca. Si sigue apostando por Asensio. Mete a Mendi de central. Y Martín Afrán lateral izquierdo. Hay muchas posiciones que puede cambiar en un partido. Aunque estuviesen todos. Para mí es un partido dificilísimo. Ahora mismo para mí el equipo que mejor forma de fútbol europeo. Imagínate no estando. Es el Liverpool. Bueno, pues más claro en el agua. Yo creo que efectivamente Mbappé es cuando tiene que dar un paso al frente ahora. O sea, si quiere realmente alguna vez convertirse en un jugador que él vino para convertirse o en el que vino para convertirse. Yo sinceramente creo que es ahora. Lo que pasa es que veremos a ver si efectivamente lo consigue o no lo consigue. Que esa es otra. Y lógicamente tiene que contar con evidentemente lo que pueda ser que Ancelotti, como digo, le de repente diga. No, pues ahora no te vas a meter por aquí. Te voy a meter en otro sitio. O lo que sea. Lo cual sería absolutamente incoherente, incomprensible. Y bueno, yo creo que Ancelotti firmaría directamente su sentencia. O sea, yo creo que Ancelotti firmaría su sentencia. Pero bueno. En cualquier caso vamos a ver qué pasa. Vamos a esperar. Y vamos a confiar en que se sea. Y ahora vamos a pasar a lógicamente lo que fue el clip de la noche, ¿vale? Que se rieran de Tebas en el chiringuito porque lo que dijo es que no tenía otras salidas. Es que había que reírse de él porque en definitiva fue una torpeza, o sea, de tamaña. Una torpeza tan grande que dices tú, pero este tío ¿cómo puede ser presidente de la liga? O sea, es que podía ser directamente un torrente. Un torrente. Escuchad. ¿Quién no consideraría que el fútbol gratis es lo mejor? Y el pan gratis, y el tabaco gratis, y la ginebra gratis, y los chupitos gratis. Todo lo mejor, claro que sí. Pues ahí estaba la respuesta de... Yo estoy con Tebas, yo estoy con Tebas. La ginebra y los chupitos. Los chupitos, verdad que los chupitos. Fijaos, estoy pensando ahora que a Florentino se le escapó un ejemplo que podía haberle puesto a Debas como el de WhatsApp. El de WhatsApp, que a lo mejor sois muy jóvenes para saberlo, pero es que hace 20 años mandar un mensaje te clavaban, ¿vale? Mandar un mensaje a alguien te clavaban. Hacer una llamada telefónica en España te clavaban, ¿vale? Y sin embargo llegó WhatsApp y de repente todo resultó gratis. Claro, la gente no se lo podía creer. Dice, ¿cómo puede ser que se pueda llamar gratis? Al principio las llamadas no funcionaban tan bien, pero ahora ya funcionan casi perfectamente. Pero los mensajes ilimitados, aquello fue una revolución en España, ¿vale? Fue una revolución. En Estados Unidos es curioso porque cuando fui yo en 2017 no conocía a nadie WhatsApp, ¿vale? Y creo todavía que mucha gente ni lo conoce o no lo usa, ¿vale? ¿Por qué? Porque a ellos los mensajes, las llamadas, todavía ya con sus compañías les eran gratis desde hace mucho tiempo. Pero en España, donde te apuñala por la espalda cualquier empresa de mierda, ¡buah! O sea, completamente distinto. Y sin embargo, a Florentino se le escapó poner ese ejemplo. La verdad es que me llamó la atención, pero podía haber sido así. Pero vamos, las risas del chiringuito son bastante sintomáticas. A veces, chupito... A veces te imitan. A chupito no se apagan nunca, ¿no? Sí, sí, sí. Tú no, tú no. Tú no, tú no, pero... Yo no tengo, yo no tengo. Yo no tengo. Yo no tengo, yo no tengo. Hicieron bien en reírse porque de verdad es que es para mear y no chargota, como suele decir. O sea, que un tipo como Tebas, que se supone que tiene que estar a la vanguardia de todo este tipo de tecnologías, esté cazando a chavales de 15 años que no pueden pagar la cuota por el fútbol y denunciándoles, es tristísimo, lamentable, y sobre todo porque sabes que existen alternativas. Es tristísimo, lamentable, vergonzoso, irrisorio, y te da muestras, lógicamente, de alguien que no sabe organizar ni gestionar absolutamente nada. O sea, que este señor sea el presidente de la liga es poco menos que vergonzoso. Pero ahí está, chicos, una cosa tremenda. Algo que es para mí un expediente X. Y bueno, vamos con cositas del Barça que están a punto de reventar. Porque precisamente, ¿os acordáis de lo que os comenté? De que efectivamente el Barcelona quiere que la grada de animación pague las multas y que no se escaquen. Bueno, pues espero es que al final esto ha derivado, como me imaginaba yo, en una auténtica guerra civil que ya veréis cómo les va a costar un buen disgusto. Porque, por lo visto, Laporta acaba de decretar la prohibición de la grada de animación en las gradas. Ni más ni menos que hasta que no satisfagan las multas por las que fueron inculpados, castigados por la UEFA, o lo que sea, hasta que no paguen, no entran. El duro mensaje del Barça a los grupos de animación de la grada. El club envía un comunicado a las peñas afirmando que de no recibir el pago de los 21.000 euros antes de las 12, se verán obligados a suspender sin edil la condición de miembros de todos los integrantes. La postura de Laporta es firme. También la de la grada de animación. Nadie quiere dar su brazo a torcer. El Barça no quiere hacerse cargo de los 21.000 euros de multa acumulados por los incidentes de la pasada temporada. Los grupos de animación tampoco. El club envió un comunicado a las peñas del colectivo el pasado jueves, con un último atún en el que se amenaza con la disolución de la grada. Sin edil, hasta que no paguen, no entran. De no recibir el pago, nos veremos obligados a suspender automáticamente y sin edil, la condición de miembro del SPI de animación del FC Barcelona a todos los integrantes de su grupo. El espacio permanecerá cerrado, por tanto, no solo contra el Prest, sino también para los próximos encuentros. Hasta que se abone la multa, Monjuic quedará desangelado. Pues toma ya. El primer plazo para pagar finalizó el pasado 20 de noviembre. Como el Barça no recibió el dinero, decidió ampliar la fecha límite hasta el día del partido contra el Brest. Les requerimos nuevamente y por última vez para que procedan a hacer efectivo el reembolso. No más tarde, el siguiente lunes 25 de noviembre. Así que como entiendo que era esta noche y no se ha producido, pues el FC Barcelona se va a quedar sin aficionados, o por lo menos sin grada de animación que en definitiva va a repercutir seguramente en el ambiente del estadio. Y muchísimo, pues lógicamente una grada organizada, una grada de animación, siempre va a estar lógicamente ahí para apoyar al equipo y siempre va a hacer pues lo que es su obligación y lo que es en definitiva su profesión, que es lógicamente animar de manera profesional al club. Así que bueno, pues ellos sabrán lo que tienen que hacer, ellos sabrán lo que quieren, pero esto luego para mí se han metido en un jardín interesantísimo. Pero bueno, que de ellos tendrán, de él también tendrán que salir porque en definitiva es lo que toca, ¿vale? Luego ayer, por cierto, el tema de Piqué y Lopetegui, si pensabais que estaba olvidado, si pensabais que ya no iba a tener más recorrido, bueno, pues no. Que sepáis que efectivamente ha sentado muy mal lo de Piqué porque por lo visto lo ha retorcido lógicamente a su propio interés. Y el entorno de Lopetegui, por lo visto, ha sacado un comunicado o ha dicho algo al respecto de que lo que comenta Piqué está completamente retorcido, no es como se dice o no es como el ex-defense del Barça está comentando y lógicamente no les ha gustado nada. Les ha caído como un tiro porque precisamente no refleja la realidad. Y eso es precisamente un ejemplo de cosas que no deben pasar porque en definitiva para Piqué, a lo mejor dejar mal precisamente a Lopetegui o a Ramos era pues básicamente otra de sus cosas, ¿vale? Que ya sabes que Piqué también es que es muy, le gusta mucho hablar y le gusta hablar demasiado a veces. Y eso es lo que está claro es que les ha dejado tirados, les ha puesto precisamente debajo del autobús. Y esto es lo que ha molestado por lo visto al entorno de Lopetegui que ha dicho, pero bueno, o sea, ¿cómo te atreves a decir esto? O sea, que no tiene ningún tipo de lógica, ¿vale? Bueno, pues lo veis aquí precisamente en este tweet que no sé por qué sale. Contebas dice Piqué, explica que Ramos y Lopetegui le pidieron que rectificara por apoyar el referéndum ilegal de Cataluña en el 2017. El entorno del entrenador indignado con Piqué por retorcer los hechos, niegan que le escribiera lo que tenía que decir como asegura Piqué. Bueno, si es que al final evidentemente él se quiso hacer un poco el protagonista de la película. Cuando le estaban preguntando dijo, no, no, yo rompí el papel y si hago una red de prensa daré como yo quiera y no sé qué y no voy a pedir perdón y tal y cual. O sea, el clásico Piqué. Mira que me extraña que conociendo la personalidad tan característica del jugador llegara a Lopetegui o Sergio Ramos a decirle lo que tenía que decir. O sea, mira que me extrañaba, mira que me extrañaba. Yo seguramente entiendo y me hago la película de que seguramente le dijeron, a lo mejor ha sido un poco imprudente, a lo mejor no deberías haber hecho esto, ten cuidado, no sé qué, haz algún gesto a la afición, lo que sea, para un poco congraciarse lógicamente con la selección. Pero lógicamente como es un soberbio y se cree el mejor del mundo, pues evidentemente Piqué llegó y dijo, yo voy a contar la película como a mí me ha ido, evidentemente con un papel diciendo que me obligaron a decir y yo aquí no digo lo que no me apetece porque lo digo yo porque soy súper chuli, súper guay y súper toro. En fin, en definitiva, cosas de Piqué que tampoco o a las que tampoco hay que prestar demasiada atención porque al final este chico, pues como he dicho mil veces, es un malcriado, es un niño de papá, niño bien, que obviamente jamás ha conocido límites de ningún tipo y bueno, pues ahora los demás pagamos las consecuencias. Es el problema de no disciplinar a tus hijos. No digo necesariamente físicamente, sino simplemente explicarles que existen límites en la vida que no se deben traspasar, simplemente por respeto a la comunidad, por respeto a la sociedad, simplemente por el hecho de que la gente no te tenga que aguantar, sobre todo, ¿vale? Que no te conviertas en un pesado, o sea, en un inaguantable, que es un poco lo que es Piqué, ¿no? O sea, es un tipo absolutamente soporífero e imposible para el resto de la sociedad. Lo que pasa es que él se cree que está en ese trono de oro en el que todo el mundo le mira. Chicos, si te miran es por lo ridículo que eres, no por otra cosa. No porque hayas hecho nada espectacular en la vida ni nada parecido, que encima estaba llamado a ser un grandísimo central. Para mí creo que completa una o dos temporadas al principio con Guardiola espectaculares, pero ya está. Luego ya se pasa del tema y se la trae al pairo todo y se convierte pues en un viva la virgen. Básicamente, pues un niño malcriado. Le sale el niño malcriado y es en lo que se convierte, que en definitiva lo lleva hasta ahora. Pero bueno, comentamos y seguimos con el tema este del Barcelona, porque además ha hablado Freysa, que lógicamente ya se ve en el banquillo, en los tribunales, precisamente con el tema del FC Barcelona y Negreya. Escucha. A mí lo que diga un socio del Madrid no me cabrea lo que diga el presidente del Madrid, me va a cabrear lo que diga un socio. Además está en su derecho de decir su opinión, faltaría más. Sí, sí. Es verdad que ayer Florentino no mencionó a Negreira, ¿eh? No. No hubo una... De hecho dijo que por mucho que se empeñen, y al margen de lo que pase los fines de semana, que no se va a llevar mal con el Barcelona. Es que le conviene llevarse bien con el Barça. ¿Le perdonas ya a Florentino entonces o no? Pero que sigo con lo mismo, que está muy bien este circo, para que no se hable de la realidad de la historia del fútbol español. Ya lo hemos dicho muchas veces. Estoy esperando que tener la oportunidad de defender a mi club ante quien corresponda. Me da lo mismo donde sea. Y tengo tan claro que lo que ha sucedido no tiene nada que ver con lo que se está vendiendo, que estaré encantado de declararlo, de hablarlo, de comentarlo aquí con vosotros, de... Bueno, es lo que llevo haciendo desde que hace, Juanma, 20 meses ya, estirando el chicle de Negreira, estirando el chicle, y venga, vamos a hablar de esto, y venga, vamos a hablar de lo otro. Y todo el mundo tiene muy claro qué es lo que ha sucedido. Tú siempre has sido partidario de romper relaciones... Hombre, claro, claro, es que pagasteis 17 años al 2 de los árbitros. Eso está claro, es un hecho incontrastable. O sea, perdón, es un hecho incontestable y totalmente contrastado. ...con el Real Madrid, por el comportamiento del Madrid, con este caso. Después de que ayer, digamos, Florentino tendiera la mano, ¿tú sí tendrías relaciones con el Real Madrid? No, pero es que, ¿qué quiere decir tender la mano? Yo me... Yo a mí las palabras no me sirven para nada. Yo al final me fijo en los hechos y, vamos, a mí me parece incalificable que después de que, por ejemplo, y no es porque me afecte a mí personalmente, porque no me afecta, porque la verdad es que estoy tan tranquilo de lo que puede llegar a suceder, que hasta me hace gracia, ¿no? Pero que me parece increíble que, ante una persona que no tiene ningún tipo de relevancia a estos efectos como pueda ser yo, en un programa como el vuestro, simpático, que estamos hablando de algo, a resultas de esa conversación, se vaya corriendo al día siguiente a presentar un escrito en el juzgado para pedir una serie de información que no conduce a nada, ¿no? Bueno, en definitiva, ya veis que Fraser se ve en el banquillo de los acusados porque, en definitiva, pues él va a tener que declarar y va a tener que contar lo que pasaba y lo que sucedía y lo que había, porque, lógicamente, era miembro activo en aquel entonces, sabía perfectamente lo que se cocía por allí y tenía que saberlo, o sea, que no nos cuente lo contrario, pero lo que está claro es que lo va a tener que decir delante de un juez y veremos a ver si ese juez se lo traga o no se lo traga, que esa es otra. O sea, pero vamos, las cosas yo creo que más claras, el agua, ¿vale? más claro, el agua.